El Papa es el personaje argentino más importante de toda la historia. ¿Por qué? No solo porque supera a otros personajes del arte, de las ciencias, de los deportes, no solo en incidencia, sino en la capacidad de influencia global. Yo creo que el Papa es muy cuidadoso y muy empeñado en evitar cualquier instrumentalización, no solo de sus palabras, sino de sus gestos, de sus acciones. Por eso muchas veces recibe a unos, recibe a otros, es muy plural, muy ecuménico y al mismo tiempo trata de mantener su posición por encima de las partes como jefe de Estado de otro Estado, del Estado del Vaticano. Pero también él mismo sabe que es tan importante su palabra que debe ser muy cuidadoso, muy institucional, muy democrático y muy respetuoso para que se trate de evitar lo menos posible. Aunque es una tentación que todos los argentinos tienen de interpretar de una u otra manera la figura del Papa, más allá de él, más allá de la voluntad de él. Creo que él tiene una relación de conocimiento de muchos políticos argentinos. Es más, por Santa Marta han pasado exponentes de prácticamente todos los partidos. Y Santa Marta es un espacio de intimidad para el Papa. Por lo tanto, es difícil etiquetarlo con una corriente política. Es evidente que él mismo sabe que muchas personalidades argentinas se han acercado a él, a pesar de que no tenían relación con él antes, quizás interesadamente. Él mismo dijo que se sentía utilizado porque algún político, y no de primer nivel, quizás de segundo o de tercer nivel, fue a encontrarse con él. No fue recibido en Santa Marta, sino que fue recibido en la audiencia pública y hizo recortar su foto con el Papa para que se diese como un encuentro más privado, más íntimo. Él va a seguir sorprendiendo, porque es parte de su sello característico. Y también esa sorpresa va a ir reforzando este mismo modelo que va seguramente marcar el futuro del pontificado, de los papas, de la Iglesia Católica. Pero también creo que va a modificar mucho de los resortes del conjunto de las naciones, o sea, de la realidad internacional, porque los cambios que él está catalizando, porque él no es un hombre súper, un superhéroe, sino que es un hombre que tiene esa capacidad de, a ciertos procesos que están estancados, ser un catalizador para que se arreglen. Y entonces tener un personaje con la autoridad moral para dar ese paso en el acercamiento entre las naciones, entre los pueblos, en la posibilidad de que algunos líderes mundiales puedan pensar que la paz cuesta más que la guerra, y que la guerra causa más daño que la paz. Entonces, si eso lo logra poniendo en primer plano, y gracias a este gran consenso popular, el Papa en la mente de este discurso, de este debate internacional, yo creo que ahí ya está generando un cambio para la humanidad, para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!